Hace poco llegó a Cochabamba la plantilla de Bilstermán y fueron recibidos como campeones, aunque no lograban el objetivo, es que ameritaba la gran campaña que tuvo el equipo dirigido por el señor Cristian Díaz. En Cochabamba y en el aeropuerto Jorge Bilstermán, estamos ya con nuestro periodista Erlan García. Hola Erlan, muy buenas tardes, ha llegado Bilstermán, jugarán Sudamericana y están contentos pese a perder la final. Llega Bilstermán a Cochabamba y el recibimiento es impresionante Mario, Mario Cuellar, gracias por estar con nosotros. Mira esto, ¿qué te dice esta locura Mario? ¿Qué tal querido Erlan? Buenas tardes. La verdad que es una locura, creo que no me sorprende mucho porque creo que todo el año nos apoyaron de esta manera. Bueno, la verdad que agradecerle al hinchar, agradecerle a la gente de Cochabamba que siempre nos apoyó. Anoche creo que en la cancha dimos todo, lastimosamente no alcanzó, bueno, así es el fútbol, así que bueno. A seguir pensando en lo que viene y tratar de que, bueno, Bilstermán pueda conseguir algo en la Sudamericana, ¿no?